No hay impedimento para llevar la educación a quienes lo necesitan, sobre todo a los niños de grupos vulnerables cuya economía impide adquirir lo básico para su enseñanza. Algunos maestros, como Patricia Castillo Atoche, asumen su responsabilidad y hacen todo lo posible por ayudar a sus alumnos. La maestra está al frente de un grupo de 35 alumnos de sexta edad, quienes por diversas circunstancias experimentan un atraso educativo. Dos de ellos son estudiantes de la primaria Cuauhtémoc, quienes tienen un reto mayor porque no saben leer y escribir. En días pasados recibieron un apoyo especial, pues su maestra facilitó el material didáctico para iniciar su educación básica y salir del rezago educativo. La directora de la primaria Cuauhtémoc, Rosy Herguera Flores, reconoció el esfuerzo de la profesora Patricia Castillo y resaltó que sumará esfuerzos para dotar en un futuro de la tecnología digital, para que continúen con su aprendizaje. La escuela está haciendo esfuerzos para apoyar a los niños que están en este edad, ¿no?, con el proyecto y hacer que ellos adquieran la lectura escritura, que es el objetivo principal, para que sigan adquiriendo mejores conocimientos. Y pues queremos darle, a pesar de las carencias que hay en esta situación de salud por la pandemia, herramientas digitales para que puedan comunicarse de una mejor manera y seguir aprendiendo. La profesora Patricia Castillo inició las gestiones para conseguir la tecnología digital que será de gran ayuda para el proyecto Extraedad y pidió el apoyo de la sociedad. El reporte es de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.